¿Cómo entender la decisión de la Corte Constitucional frente a la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz? Precisamente los magistrados del alto tribunal analizaron punto por punto los 162 artículos, pero hicieron varios condicionamientos en lo que tienen que ver con temas esenciales que tienen que ver con las penas alternativas para quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad. Lo que ha dicho la Corte Constitucional en este punto en especial es que el Congreso y la República no tenían ninguna competencia para hacer modificaciones a quienes hayan sido responsables por este tipo de delitos y en todo caso la Jurisdicción Especial para la Paz será la que defina cuáles son las sanciones estipuladas por la ley. Otro tema importante tiene que ver con la extradición, pues la Corte Constitucional ha dicho que se mantiene la suspensión de las extradiciones para guerrilleros que se hayan sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y que hayan cometido delitos antes de la firma de los acuerdos. Quienes hayan cometido delitos después de la firma de los acuerdos, la Corte Suprema de Justicia, en este caso la justicia ordinaria en sí, va a determinar cuál es la gravedad de los delitos y si avala o no esa extradición. En todo caso, el Presidente de la República será quien tenga la última palabra. Otro punto importante tiene que ver con las incompatibilidades. La Corte Constitucional ha dicho que el ejercicio político de elección popular no es compatible para quienes tengan penas privativas de la libertad, es decir, para quienes tengan que ir a la cárcel por diferentes delitos. Y finalmente, la Corte Constitucional hace varios análisis en lo que tiene que ver con los terceros civiles. En este caso, le da tres meses a partir de la norma que está sancionada por el Presidente de la República para que puedan someterse o no voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz y así obtengan los beneficios que están estipulados por la ley.